Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, confió en que se obtendrán buenos resultados en la negociación del pliego nacional de demandas ante la Secretaría de Educación Pública, bajo la premisa del aprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los maestros y su expresión de revalorizar la profesión docente, así como tras la reunión con el titular de la CEP, Esteban Moctezuma Barragán, en la que se acordó construir mecanismos de consulta mutua que den respuesta a las legítimas demandas del magisterio. De gira por Coahuila, destacó que a la fecha se han procesado más de un millón de encuestas respondidas durante la consulta participativa, que marca la ruta hacia la transformación democrática del sindicato, reconocido por la autoridad como legal y legítimo representante de más de dos millones de agremiados. El líder nacional del CENTE, junto con el secretario general seccional, profesor José Luis Ponce Grimaldo, puso en marcha en Parras de la Fuente la XXVII Asamblea del Comité de Administración del Fondo de Ayuda Mutua de la Sección V Coahuila, ante 550 delegados, y entregó la presea profesor Humberto Dávila Esquivel a la familia de este reconocido coahuilense, en memoria de su compromiso con el gremio. En tanto, en Torreón, se reunió con la estructura de la Sección 35 Región Lagunera, encabezados por el dirigente seccional, profesor Jorge Fernando Mora Garza, ante quienes empeñó su palabra de maestro de que hoy la voz de los agremiados es la voz del CENTE. Oscar Miranda, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes, aquí y ahora está usted informado.